¡Muchas gracias! Un minuto de silencio en honor a Benito Coque, promotor el aletismo en nuestra localidad. Un aplauso en homenaje a nuestro periodismo, Benito Coque. Repetimos, por tanto, se va a dar la salida para todas las categorías. ¡Arrib! A dos puestos. Ya se ha jugado ya la salida para todas las categorías. Repetimos cuatro vueltas para todo el género masculino y tres vueltas para la mujer. A continuación se dará una vuelta la salida, que dan una vuelta todos los jugadores. Venga, Benito, muy bien, ya peleando desde el primer metro. ¡No, no, 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 no! Esto sí que es coraje. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!